Yo hace muchos años que yo venía buscando algo. Yo tenía, lograba cosas y todo, pero yo tenía un vacío. Un vacío. Es mi hijo, era mi hijo, mi hijo. ¿Cómo se iba a morir mi hijo? Al comienzo me fui contra Dios, pero después me di cuenta de que... Que hay hitos en tu vida. Uno de ellos es Pantaleón. De las escenas eróticas que habían. No, porque yo me ilusioné mucho. A partir de un momento de la vida, ¿has pensado en la muerte? No me voy a agarrar de las puertas ni nada. No, no, no. Cuando me tenga que ir, me diré, ¿para qué me voy a estar martirizando en pensar? Me voy a ir. Como se van todos. Todos nos vamos a ir. Hoy día, en Habla Serio, una leyenda viviente. Me va a odiar por eso de leyenda. ¿Hay leyendas? Camucha Negrete con nosotros. Camucha Negrete. Bienvenida, bienvenida. Mónica, ¿qué estás? Para mí es un placer estar con este chiquillo. Mundo. Es lo máximo, Santiago, ¿no? Qué bonito, un gusto, un gusto, un honor. Gran entrevistador. Una buena fusión, una buena fusión. Me gusta, me gusta. Además, también sé que a ti te gusta estar y de partir con jóvenes. Me encanta, porque yo digo que la fusión del adulto, el adulto mayor, yo, tú no, yo, con la gente joven es muy importante, porque tú traes todo lo que sale, lo que está así, lo nuevo, la tecnología y los viejos traemos toda la experiencia. Ajá, y de eso se trata, conversar ahora en Habla Serio, de eso, recuerdos, vida, cosas nuevas también. Estábamos chequeando tu Instagram y está bravazo, ah, Camucha-Negrete, para que la sigan todos los que quieren conocer los contenidos. Pero me he dado cuenta de algo, Camucha. Carmen Julia Chávez Negrete. Sí. Ya. Ni Julia ni Chávez. ¿Qué fue? Bueno, Camucha sí, me dicen desde pequeñita, desde que nací. En Iquitos a las Carmen les llaman Camucha. Camu, claro. Y cuando yo comienzo, era pues Camucha Chávez. No sonaba bien, no me gustaba. Yo comencé como Camucha Chávez, pero Camucha Chávez no me gustaba. Mucha chacha, chacha, claro. Sí, y en ese tiempo se cambiaban los apellidos. Ahora, yo no me cambié, simplemente adelanté, me puse el apellido de mi madre, Negrete. Y fue una decisión tuya. O sea, nadie te sugirió un, no, no, no. Y dijiste Camucha Negrete forever. Y me gustó, la fonética me gustó. Dije, ¿qué era? Nombre artístico. Claro, claro. Eso es. Claro, claro, no, pero yo que tenía la curiosidad. Claro, claro, claro. Porque dije, a ver, ¿qué pasa por ahí? ¿Y tú ya cumpliste 80 o vas a cumplir 80? Ya cumplí el 22 de abril. Ajá. No sabía yo. Qué interesante. Dije, bueno, se te ve tan bien que yo digo esta chica. Ya cumplí esta chica. Bueno, en las redes sociales, no solo has explorado Instagram y todas las redes, sino que también hemos visto que en la familia hay influencers. Las nietas las rompen en redes. Es que es increíble, Paula, el carry on mom. Mi otra nieta, María José, que tiene también su negocio. Mira, todas me heredan, ¿eh? Ajá. Cosita. Corregidas y aumentadas, corregidas y aumentadas. Claro. Mi hija que no se pique, mosita, pero todas me heredan. Está muy bien, muy bien. Mira, este, María José se dedica a la repostería. ¿Te acuerdas cuando yo hacía postres? Sí, porque tú eres una gran cocinera. Muchísimos años me he dedicado a hacer postres. Sí, claro. Y mi nieta ahora tiene su negocio que se llama Regalos de Rafa. Y también le va muy bien. Y es hermoso porque verlas a ellas, ¿cómo van? Y te digo que ninguna se ha agarrado de mi nombre ni de la abuela. Ninguna. Han comenzado solas y ya poco a poco, ahora sí, ya saben que son mis nietas, ¿no? Claro que sí. Porque justamente me imagino que mucha gente ha crecido viendo a Camucha Negrete en la televisión, en el cine, en el teatro, etcétera, etcétera. Pero paralelamente a eso, empezó a los 15 años te casaste. ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿cómo fue eso? ¿Qué pasó? Un poco de ignorancia. Un poco no. Mucha ignorancia. Porque en esa época no se estudiaba, no se sabía nada. En la casa era un tabú. Yo estudiaba interna. No había libros, no había televisión, no había dónde aprender nada. Y la verdad es que cuando yo salgo del internado, salgo como con los ojos cerrados, ¿no? Con los ojos cerrados, con los ojos vendados. Y luego, pues me enamoro de un chico que era mucho mayor que yo. Y, perdón, disculpen. No, no, esto aquí. No estoy llorando. Estás en casa. Pero además se permite llorar. Por si acaso, no estoy llorando. Bueno, entonces, este, que era mucho mayor que yo me enamoré. Me enamoré. Perdidamente. Tu primer amor. Sí. Y pasó lo que tenía que pasar sin que yo supiera ni me diera cuenta lo que estaba pasando. Porque realmente no se sabía. Nada de sexo. Nada. Y en la casa no se hablaba de sexo para nada. Y las amigas no te hablaban de sexo. Y entonces, no tenías dónde aprender, ni dónde saber, ni dónde dar. Ni tampoco yo venía investigando, ¿ah? Lo que pasa es que mi enamorado, mi esposo, que fue posteriormente, tenía muchos más años que yo. Entonces, este, pues, no te puedo decir que abusó este lindo angelito, ¿no? Sino que sabía más que yo. ¿Cuántos años te llevaba? Nueve. ¿Y tuviste dos hijos? Sí, Mosita y Julio. Mi hijo Julio y Mosita, ellos son los mayores. Pues, somos como casi de la misma década, ¿no? Somos casi de la misma música. Por ahí no más con Mosita y con Julio, porque Julio, Mosita con Julio se llevan un año. Claudita sí se lleva con Mosi 15 años. Porque después de 15 años tuve a Claudita. Y, este, pero ellos dos se llevan dos años enviudo a los 17 años. Eso también te iba a preguntar. Una primera pérdida, ¿no? Y ahora, y ahora el tema de las pérdidas, ahora se habla mucho más de eso, ¿no? Se habla mucho más de, desde el sexo, podríamos decir, la muerte. La gente tiene, y pienso, no sé si lo sientes también así, ya por lo menos una disposición a conversar sobre los temas que duelen. Ya no lo tiramos debajo de la alfombra, ¿no? Respondemos, claro. Antes, por ejemplo, a un velorio no iban a llevar a un niño. Ahora no, ahora sí que sepan que se han ido y que todos nos vamos a ir. O explicarle al niño. Se les explica. Pero yo no creo que un niño o niño entienda. Pero entiende la ausencia. Sí entiende la ausencia, sí. Pero además te iba a preguntar, a los 17 años, cuando, claro, te casas muy jovencita, ya tenías dos hijos, muere tu esposo a los 17, más allá de que haya sido buena o mala la experiencia. Pero también eso para ti en ese momento te debe haber generado un shock muy grande, porque todo a la vez, es decir, vivir todo a la vez. Claro, claro que sí. Yo estuve como tres meses perdida. Perdida. Estuve perdida y como zombi hasta que mi mamá un día me agarró y me hizo reaccionar. Tienes dos hijos. Pero siempre, mira cómo es, la mujer siempre es madre. Yo era muy chiquita, pero en primer lugar estaban mis hijos. Y cuando mi madre me hace reaccionar, haciéndome ver que tengo a los chicos, que la mocita tenía dos años y pico, y Julio un año, un año, un mes o dos meses. Entonces, yo reaccioné, comencé a trabajar y comencé a trabajar en un consultorio médico y ahí había una compañía de publicidad. ¿Cómo es la vida? Y ahí te echaron ojo. Dios pone todo en su lugar. Te digo, Dios pone todo en su lugar. Yo voy a trabajar en este consultorio médico donde el doctor Camminati y me dio mucho gusto porque su hija se comunicó conmigo por Instagram. ¡Qué lindo! Imagínate tantos años, la primera persona que me dio trabajo, mi primer trabajo en la vida. Y me comenzaron a enamorar en la compañía de publicidad, que a los comerciales vas a ser uno que no le... Pero es que era guapasa también tú. Dicen que era guapa, ¿no? Dicen, el espejo lo debes haber visto más de una vez. Yo me veía bien, pero yo no me veía muy diferente a nadie. Me veía bien, me gustaba. Pero eso no era que yo me comparaba con nadie. Y hasta ahora sigo siendo igual. Entonces, me enamoran para hacer los comerciales. Yo ganas, no me faltaban, pero yo sabía que en mi casa me iban a triturar, si yo hacía algo. No, en mi casa me matan. Porque yo volví a la casa de mis papás. A los que me tenían, mi papá y mi mamá, que eran mi papá políticos, ¿no? El esposo de mi mamá, pero me había criado desde chica, porque mi papá Alberto tenía su familia. Y yo te estoy hablando del esposo de mi mamá, que es el que me ha criado. Y me mataban. ¿Qué iba a permitir? Si a mí me correteaban, no me dejaban ir a un cine. Yo me casé sin haber ido en la vida a un cine. Nunca me había puesto tacos. Nunca me había ido a una reunión. No tenía amigas más que mi vecina. Por eso te casaste a los 15, pues. Claro. Claro, o sea, demasiados cercos alrededor de la posibilidad de vivir, ¿no? Demasiado, demasiado. Y esa es una buena lección también. Por supuesto, porque, por ejemplo, mi hermana mayor, Estela, ella me llevaba cinco años. Ella sí llevó a los 15 años, le hicieron su fiesta, comenzó a salir con los amigos y todo lindo. Pero yo no llegué, pues. Claro. Somos diferentes. No te saltaste todas las vallas. Es que todas las personas, todos somos diferentes. Sí, claro. Y nada, me invitan a hacer el comercial y me dicen, no se van a dar cuenta. Ya pues, vamos a hacer. Y ganaba, ganaba una platita extra. Claro. Entonces le digo, qué regio ya. O sea, hago dos comerciales que ya lo he contado mil veces y las seguiré contando porque es parte de mi historia. Oye, hago el comercial de Filco Crediza. Ok. Y de Monterrey. Monterrey me acuerdo. Filco Crediza era la marca de los televisores. ¿No te acuerdas? Electrodoméstico. Sí, 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 sí. Electrodoméstico. Sí, claro. Yo soy un poquito menor que tú. Y Monterrey. No, tú eres mucho menor que yo, pero Filco Crediza ha quedado a ser más. Lo que pasa es que la marca no me reconoce. Y Monterrey era. Monterrey era una tienda por departamentos. Le iba a decir como tía. Claro, claro, claro. No, no es como Wong. Claro. No, no, no. Era un saga horrible. ¿Tú has escuchado hablar de Sears? Sí, claro, en Estados Unidos. La versión criolla aquí, digamos, era Monterrey, ¿no? Es lo que yo recuerdo de chica. No sé si estoy en lo cierto. Pero en Monterrey había de todo. Había tanto comestible como ropa. Como ropa también. Sí, sí. Y como escala real, tampoco te acuerdas. Escalas, sí, no recuerdo. Como un hipermercado, diríamos. Claro. El concepto de hipermercado donde encuentras de todo. Sí, pero. Como un Walmart, podría ser. Podría ser. Podría ser como un Walmart. Sí, claro. Nos ven muchos, pero no son extranjeros. Además, de paso, le acabamos de mencionar varias marcas. Un anzuelazo, un anzuelazo. Por favor, un anzuelazo. Que se dejen de tonterías. Y de Estados Unidos también. Y más allá. Por Dios. Por Dios. Hay una linda comunidad de peronos en el extranjero que nos ve. Y yo estoy seguro que están recordando también el paso por la tele, la imagen que dejaste, los momentos de su vida que acompañaron contigo en la tele. ¿Y por qué que dejaste? Si yo no me he retirado. Que les dejaste impresa. Pero que les dejaste impresa en la mente. Y ahora encima con ganas de seguir en las redes sociales. Eso nos vas a tener que contar también. Me encanta, me encanta. Pero además quiero detenerme un poquito, porque yo me imagino que hay hitos en tu vida actoral. Es decir, uno de ellos es Pantaleón. Sí, porque hay un antes y un después. En el caso de Camucha Negreta. No creas. No, no, no. Por lo menos varias generaciones. Te explico, te explico por qué. Porque la película se dio 10 años después. Pero todo el mundo la recuerda. Claro, pero me refiero, acá en Perú no me ayudó. ¿No te ayudó? No, era la época del gobierno militar. Sí, claro. Prohibieron una crítica espantosa a los militares. Claro, pues era una sátira para los militares. Sí, correcto. Prohibieron la película cuando la estrenaron y habían pasado 10 años. Ahora, el propio Mario Vargas Llosa era director o codirector de esa cinta, ¿no? No. ¿O participó ahí? Sí, participó. Porque el libro se había escrito ahí nomás, ¿no? Se participó, claro, un poquito antes. Pero él es el que te llama. Claro. ¿Directamente? Directamente, yo no hice ningún casting ni nada. Él me llama un día y me dice, Camucha, me llama por teléfono, quiero conversar contigo. Nos encontramos en la tiendecita blanca. Y me da el libro y me cuenta y me explica que su suegro le había pedido que yo sea la brasilera. Ajá. Entonces, yo leí el libro, el personaje. Yo no me preocupé, como te explico, de las escenas eróticas que habían. No, porque yo me ilusioné mucho. Porque la película la íbamos a hacer en República Dominicana con la Paramount. Claro. Imagínate, pues. Era una tremenda experiencia. Lógico. Sí. Y iba a aprender horrores porque siempre aprendes, siempre estás aprendiendo. Entonces, eso para mí fue fenomenal. Y cuando leo el contrato. Y el contrato decía que tenías que. Y los dólares, ¿no? Claro. Porque cuánto me iban a pagar. Pero él me ayudó muchísimo. Mario. Mario, me ayudó mucho. Él era, digamos, el que supervisaba todo. El director era un español. Era, este, la memoria negrete. Pero no hubo casting. No hubo ahí una selección. Directamente fue. No, a mí me dirigieron directo. Claro. A la fe fatal del momento, ¿no? A la imagen del momento. ¿Y tú sabes quién fue? No sé si lo conocerás. Tú lo debes conocer. Pantaleón es un primer actor español. José Sacristán. Sí, claro. Sí, sí, sí. Él, él fue el Pantaleón. Imagínate el porotazo para mí. Trabajar en una producción internacional. Y con todos esos actores y esa producción. Claro. Fue hermoso, fue hermoso. Y cuando dices que te trajo problemas, claro. La, no pudieron sacar la película porque hubo un veto, ¿no? Del gobierno militar. Salió una década después. Pero a ti te trajo problemas con el gobierno de turno. Te trajo problemas en general. No te... Mi problema fue, el problema fue personal. No te olvides que yo había estudiado en colegio móvil. Sí. Así me había casado a los 15 años. O sea, mostrar la carne no era parte de eso. No era fácil. No era fácil. Me imagino. No era fácil. Esa escena debe haber sido muy dura. Y yo, uf, no sabes. La escena que yo me quito así el traje y me quedo parada. Yo me quedo así. Sí, porque Mario hizo salir a todos, quedaron solamente los necesarios. Y a mí no habían parches para el seno, pero me pusieron más que el té. Ya la maquilladora me... Y yo me quedé así. Yo no me muevo. Estabas petrificada. Yo no me muevo. Te lo juro que me moría. Entonces yo hablo con el director y le digo, mi sensualidad a la cara. Y te lo juro que qué inteligentes, qué capaces, que me escucharon. Entonces todas las escenas que yo tenía eran de acá arriba. No había necesidad de mostrar nada. Y eso ya me dio tranquilidad, pues. Porque en medio de todo yo venía... Ahora ya estoy curada y recontracurada, ¿no? Que tampoco me haría un desnudo. Pero bueno, pero depende, pues. Camucha, depende de lo que te proponga. Total. Pero me refiero, ya estoy recontracurada. Pena, pena. Me encanta. Quizá también es un buen momento para contarle a la gente que nos estamos refiriendo a la película de Pantaleón de 1975. La primera. La primera. La original, digo. La original, la primera que se grabó después de la novela. Han visto la de Pancho Lombardi en los 90s también, ¿no? Que es otros personajes, otra dirección. Otra época. Pero estamos hablando de la misma historia, finalmente. Sí, sí, efectivamente. Pero tú sabes, como te digo ahora que... Ahora ya estoy curada. Me encanta. Me llamaron el otro día. ¿Qué te dijeron? ¿Qué te propusieron? Me llamaron de Iquitos. Ajá. Estaban haciendo una película. Tu tierra natal, ¿no? Sí. Sí. Pero que estaban haciendo una película y ya querían que haga la chuchupe. La chuchupe la vieja. O sea, de la sex symbol a la chuchupe. No, pues. ¿Qué le dijiste? Otro día. Ya era la chuchupe la vieja, pues, ¿no? La que la tienen ahí arrinconada, seguro. No sé. Y la ayudan las chicas de la vida alegre. No sé, pero no hacen... Pero yendo en profundidad, tú has roto muchos esquemas. Es decir, como digo, has pasado las vallas muy rápido, has vivido aceleradamente, te convertiste en un momento en el símbolo sensual, incluso sexual, para algunas fantasías, de la mayoría de los peruanos. Eso, ¿cómo lo manejaste con tu vida personal? Es que no, yo no sabía. Claro, pero la percepción era, no me digas que no te han coqueteado toda la vida, o no se te han acercado, o hasta me han querido hacer río en la puerta del canal. Por eso, pues. ¿Cómo fue eso? Sí, sí, sí. Una vez me contrata, no puedo decir porque eso todavía está muy vigente, la empresa, para hacer... La decimos ya, de pronto, de pronto jalamos para que les diga los de publicidad. A ver, dilo. Don Ofra. Me contratan. Me contratan para hacer, este, inaugurar unas tiendas fuera de Lima, en provincia, y yo, pues, elegantísima, porque eso sí cuidaba mucho mi ropa. La imagen. Tienes un clóset impresionante. Me acuerdo que me hizo el vestido Geraldine. Claro. Hacía unos besos carísimos, preciosos. Yo fui, pues, al, fui con toda la plana mayor a la inauguración. Y ahí me contrataron, conocí a la persona que me contrató, a las demás personas no las conocía, me presentaron a todos, por supuesto, todo lindo, todo bonito. Pasé el tiempo, y un día una señora viene y me hace un escándalo en las puertas del canal. ¿Te increpa? Sí. ¿Qué te decía? Con unos, este, unos vouchers de Sears en esa época, que la día como que me había comprado. Perdón, ¿de qué me habla? ¿Quién es? Sears era la esposa de, 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 de un señor de lo que, ¿qué ejecutivos? No, ni siquiera. O sea, peor todavía. Peor. Qué locura. Te lo juro. Y yo no sabía ni el nombre de la persona. O sea, se había alucinado la señora. Porque, por la foto, yo me, ella, ella me llevó la foto, porque nos tomaron un montón de fotos. Claro. Como cualquiera se tomaría foto en un evento social. No, es que el señor pertenecía. Yo pertenecía a la agrupación, pero no era la plana mayor. Claro, claro. Digamos, la plana con la que yo había arreglado. No. Le digo, señor, usted está loca. Le digo, está loca. Yo hablé con, con, con la gente de, de Donofrio. De Donofrio. Ok. Hablé con ellos. Y, este, me dio mucha pena, pero lo sacaron al señor. Al joven en esa época, porque yo era una criatura y él era un hombre. Pero claro, te ha hecho pasar por un momento muy difícil. Pero, por supuesto. Pero ese no debe haber sido el único. Yo solamente. O sea, fans enamorados. Eso, a eso me refiero. Deben haber sobrado. Ay, pero yo tengo un fan enamorado. Miguel Ángel Flores. ¿Miguel Ángel? ¿Miguel Ángel Flores? Ay, como, o sea, no, ya no me acuerdo su apellido. Te va a odiar. No, no, no. Él se hizo, ya se hizo amigo de gaucho, de todo. Ah, ya, ok. Yo, pero yo, yo hace muchos años que me había dado cuenta, porque siempre, si yo estaba enferma, me llegaba un ramo de flores. Si yo tenía esto, me llegaba tal. Si yo tenía un estreno, tal cosa. Todo, todo. Y siempre Miguel Ángel. Y salía del canal, ese tiempo estaba en el canal, creo que en diario trabajábamos. Y este, y me pedí, me pedí autógrafo. Y yo me hacía la que no lo conocía. ¿Cómo te llamas? Miguel Ángel. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Al día siguiente igual. ¿Cómo te llamas? Miguel Ángel. Miguel Ángel. Y así sucesivamente hasta que un día, cuando tuve mi programa Camucha y tú, lo conté. Ya. Y conté tal como te lo estoy contando a ustedes. Claro, claro. Un mensaje al fan. Hay una persona que cree que yo no lo conozco, pero sí te conozco. Y si quieres, ven, preséntate al programa. Y vino. Ah, qué lindo. Ah, lindo. Y nos hicimos patas. Se hizo pata de gaucho. Era un amor platónico de él, ¿no? Obviamente. Admirador. Un admirador que era de la Universidad Agraria. Ajá. Y nada. Y me acuerdo cuando se fue de viaje, se fue a la China, le encargué una cartera. Ajá. Esa sí está buena. Qué buena. Bueno, pero eso generaba Camucha Negrete. Por eso. A eso me refiero, ¿no? De fanaticada. Entonces, pero yo me hacía tan amiga que ya no podían. Entonces, yo aprendí a torear. Pero claro, porque no me gustaba, dentro de mi ambiente que trabajaba, a mí no me gustaba enamorar con nadie. Nunca tuve ningún enamoradito por ahí al comienzo, pero después. Es un buen consejo ese también, ¿no? Donde trabajas. Ajá. Claro. Nunca. Es verdad. Llenar el espacio. Sí, claro, sí. No meterse con gente de la chamba. Y Feola me dijo, tú eres muy viva. O sea, tú haces que uno se haga tan amigo tuyo para. Neutralizar. No tienen opción. Ahí neutralizas, claro. Como están amigos que no tienen opción para. Pero eso no te trajo problemas maritales, porque entiendo, claro, con el gaucho vas a cumplir 50 años, tienes una relación extraordinaria. Y es mi tercer matrimonio. A eso iba. Pero el primero falleció, el segundo, no tengo idea. Ya. Ya falleció. También. Sí, pero yo me separé. Yo me separé de él. Ok. ¿No fue una buena relación? No, 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 no. Fue una tontería. Una tontería en parte mía. Me quise casar nuevamente. Pero sí. ¿Ya tenías cuántos años en esa época? 23, creo. Guau, es que 17 viuda, por eso digo yo. Claro. Me ha corrido los 100 metros planos casi desde el gateo. Sí. Una carrera, un pique muy rápido a muy corta edad. Y cómo procesar eso después, ¿no? Y cómo procesarlo con las nuevas generaciones. No sé, lo has conversado esto, por ejemplo, con tus nietas. Has visto cómo ellas han armado su vida. Puede haber gente que ahora nos esté viendo. Sí. Que esté pasando un poco por eso y que diga, oye, a mí me falta vivir. No sé, ¿no? Y quizá tú puedes decir, oye, a mí me tocó la vida. Yo, tanto con mis hijos como con mis nietas, mis nietos en general, yo simplemente puedo dar una pequeña opinión, pero nada más. Ellos son libres. Cada ser es único y libre e independiente de escoger y realizar lo que ellos quieren. O sea, tú nunca has intentado imponer nada. Y te han demandado algo en específico por esta vida atareada, esta vida siendo el centro de atención. Me refiero a tus hijos, ¿no? Porque a veces pasa eso. Bueno, bueno. Intentaron. Intentaron. Pero no pudieron porque yo... Si yo no trabajaba... Claro. ¿De dónde pecata mía? Tenía que trabajar. Pero además es tu pasión, ¿no? Y gracias a Dios que tenía muchísimo trabajo. Porque antes en Panamericana se trabajaba de lunes a sábado en diferentes programas. Entonces yo cobraba en carretilla. Ajá. ¿Entiendes? Esa época dorada. La época dorada. Seis meses antes de que se cumpla mi contrato me lo renovaban doblando el sueldo. No tenía necesidad de ir a pedir a nadie nada. Ahora, esa independencia también económica que muchas mujeres anhelan, ¿no? Y digo mujeres específicamente en el país donde hay una diferencia salarial importante. Esa independencia económica también. Qué tranquilidad. Qué... Sí. Una facilidad, una suerte de poder organizar tu vida con seguridad. Y quieres que te diga que yo, yo, nunca fui victimitis. Nunca. O sea, nada de quejas. Para nada. Objetivos claros y para adelante. Para adelante. Y así los he formado a mis hijos. Así somos mis nietas, mi familia. Todos somos así. Acá no hay que yo voy a esperanzarme en ti ni en nadie. Es más, a mí me está costando mucho. Ahora, en estos momentos, sobre todo en la época de la pandemia, porque nos agarró a mi marido y a mí. Y teníamos proyectos de otras cosas y nos derrumbó todo. Y, pues, nos ha agarrado un poco mal parados. Y, nada, mis hijas, Claudia desde Estados Unidos, nos hacían las compras, nos mandaban todo. Mamita, ¿quieres comer tal cosa? Ya, pide. Ella desde allá pide el restaurante y me llega a la casa. Nos igual, mis nietas igual. Mis nietas, no. Camo, voy a regarte tu jar de camo. ¿Abuela? ¿No les permites? No, sí. A veces me dicen abuela cuando les da la gana. Pero, generalmente, hasta mis bisnietas me dicen, Camo. ¿Qué bisnietas? Tengo cinco bisnietos. Cuatro mujeres y un hombre. Y cinco nietos también. Ah, familia grande. Pero, además, tú no piensas colgar. Todas son todas. Entonces, como, digamos, el centro de la tribu. El centro de la tribu. Yo soy el tronco. Yo soy mis hojitas. Ajá. Pero, bueno, además, lo que tú dices es que les has permitido a cada uno, primero, que nadie te demande en el sentido de por qué haces esto y me dejaste a mí, como pasa muchas veces con el tema del sentimiento de culpa, pero también los has dejado ser, como han querido. No, una democracia. Pero no creas, ¿ah? Siempre me han querido, me han querido latir con que, pero tú no estabas, tú no estabas en las actuaciones, pero, ¿y si iba a la actuación? ¿Quién trabajaba? ¿Y si yo iba a tal cosa? ¿Quién es? O sea, le contestaba siempre respecto a que no hubieran podido tener y hacer. Es la verdad. Es la verdad, sí, claro. Es la verdad. Pero la culpa, hay mucha gente que la... Pero ya están viejos también. ¡Qué bueno! Ahora, reclamamos los hijos, ¿ah? O sea, a veces los hijos reclamamos. Sí, son reclamones, sí. ¿Reclamamos? Oye, es que yo no soy así. Cuando nosotros venimos de Iquitos, yo era bien chiquita y mi mamita se había separado de mi papá y tenía que trabajar, nos puso internas y ahí sufrí mucho, pero yo nunca la culpé, siete años. ¿Interna desde los siete años? ¡Wow! Pero, ¿quién nos cuidaba? Sí, ella tenía que trabajar. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo raciocinio yo, no? Que yo no le... La culpa es mi mamá. No, al contrario, mi mamita era la única forma que nosotras estuviéramos bien era siempre y cuando ella nos internara para que ella pudiera trabajar. Y así, yo nunca la culpé, al contrario. No, no, no. Interesante, un internado de monja fue, ¿no? Maríos y la verdad. ¿Cuántos años estuviste? Un claustro. Un claustro, ¿no? En una carcelsita. ¿Nunca, nunca hay el llamado religioso de decir, este va a ser el camino? ¿Yo? Sí, cero. ¡Jamás! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué espectacular! ¡No! Pasa, ¿no? Pasa que llegamos desde el cole ahí y estar en esas... Pero no, no era tu lugar. Tienes que nacer para eso. Tienes que nacer. Yo creo que yo cuando salí de María Usiladora, del internado, dije, ya recé para el resto de mi vida. Ajá. Rezaba antes de dormir, a las cinco de la mañana que nos despertábamos, rezábamos. Nos bañábamos, íbamos a la iglesia. De la iglesia nos íbamos a tomar desayuno. Antes de tomar desayuno, rezábamos. Terminábamos de tomar desayuno, rezábamos. El ángelus ahí del mediodía. ¡Bajal! Pero eres creyente. Yo creo en Dios, pero no soy católica. Y la Virgen de Guadalupe, de mi nieta. De tu nieta. Cuéntanos ese vínculo, esa historia. Yo fui, ¿cuál? ¿La mía o la de mi nieta? La relación y el vínculo, la Virgen, tu nieta y tú. Ya. Ellos son libres de creer, de adorar y de tener la fe que tengan. Y yo también soy libre de eso. Correcto. Estoy de acuerdo con eso. Entonces, sí, mi hija con la bebé, con la última bebita que nació, que nació muy chiquitita, no hay que echar la culpa a nadie, pero la bebé no había crecido, no se habían dado cuenta, no tenía líquido amniótico y no se sabía cuánto tiempo estaba la bebé así. Correcto. No había crecido lo necesario para los meses que tenía. Bueno, fue un milagro que se consiguió otro médico y la bebé llegara a nacer, pero nació con muchas cositas. Con problemas. Entonces, este, pero es una delicia. Yo le digo que es nuestra maestrita, porque nos está enseñando a unirnos más, a tener mucho más fe y a que ella es muy fuerte, sale de todas. Es que es increíble ese angelito. Ella es Martina. Y las otras, las de Palita, que son también otras bellezas. Y tuviste, fuiste a la Virgen de Guadalupe por ella o... Yo fui, yo fui, es que, mira, yo te explico. El asunto es muy claro. Yo hace muchos años que yo venía buscando algo. Algo que me llenara más. Claro. Yo tenía, lograba cosas y todo, pero yo tenía un vacío. Un vacío. Y era feliz, ¿no? A mi manera, pero faltaba algo importante en mi vida. Y resulta que, digo, quiero aprender a tener control mental. Un día nos vamos, Gaucho estaba trabajando en corretaje, nos vamos a Lurín, no, a Luna Guaná, a sacar unos papeles de un señor que vendía un terreno. Y en la municipalidad me encuentro con Freddy Burger. No sé si tú lo llegaste a conocer a Freddy Burger. Él tuvo la boutique Buka. Ya. Acá, acá en Lima. Acá en Perú, te iba a decir, acá en Lima. Entonces, este, lo veo con un hábito de monje, como un monje tibetano. Yo le digo, ¿qué haces, Freddy? No, me dice que esté con una luz, con una cara, con una felicidad, una tranquilidad. Y le digo, tú me vas a ayudar. Yo estoy buscando, le digo, algo donde aprender a meditar. No meditar, porque yo no sabía nada de la meditación. Donde aprender a tener control mental, estas cosas. Y me dijo, vas a caer, vas a ir a un sitio donde hay unas hermanitas que son adorables. Me dio un papelito, me escribió el teléfono y el nombre. Vengo a la casa, llamo y me contestaron. Unas vocecitas muy lindas. Pero yo me iba de viaje, porque yo estoy un tiempo acá y un tiempo en Estados Unidos, por mi hija, la que vivía allá. Y me iba, me fui como tres, cuatro meses. Así que, cuando regreso, necesito ir. Y el papelito se me había perdido. Uf, el contacto ahí, el teléfono. No, lo encontraba. No sabía ni cómo se llama la organización. No sabía nada. No, no, no había forma. Entonces, ya pues, lo perdí. Mala suerte. Pasa un mes. Mira, mira cómo están las cosas así. Están todas tejidas. Efectivamente, solamente para. Entre tejido está todo. Pasa un mes y mi marido se encuentra con Freddy Burger en la esquina de mi casa. Mira tú. Viene Gaucho con la, porque Gaucho sale a caminar todos los días. Viene y me dice con la tarjeta, mira lo que te conseguí. Le tomé fotos, la gravedad. Te recontra aseguraste de que no se te perdiera. De ninguna manera. Viene el día esperado, digamos, que tenía que verme con ellas. Porque me llama Freddy y me dice, Camucha, hoy es el día. Hoy día hay una reunión, porque está viniendo un maestro de Francia. Y se van a reunir en el Colegio Juana, al arco de Dagmar. Y le digo, no puedo. Es que tenía un compromiso de amor. Porque era un compromiso de amor el que tenía. Tú sabes que Sebastián, el hijo de Mili, es mi ahijado. Y él estaba, el chico estaba en el colegio y estaba, quería entrar en la actuación. Yo lo he desanimado. ¿Por qué? Ahora es médico. Entonces, pero iba a ser una actuación. Y ese era mi compromiso de amor. Yo sabía que me iba a monguear, yo sabía que todo lo que tú quieras. Pero tenía que estar. Pero tenía que estar. Pero bueno, muy bien. Honrando el compromiso de amor. Claro. Y le digo, no puedo. Le digo, bueno, me dice, qué pena. Mira. Cuelga Freddy y suena el teléfono. Mili. La mamá de Sebastián. Le digo Mili. La conocemos. La conocemos. Mira, Camuchita me dice, ¿sabes qué? Sebas no va a hacer ya la actuación. ¿Qué? Sí, me dijo, no va a ser. Me dijo, así que no vayas al colegio. ¡Guau! ¡Gracias! Claro, te liberaron. Mira tú, te liberaron. Pero fíjate lo que son las cosas. Y ahí fue, digamos, casi tu aparición de, digamos, ese vínculo con... Yo voy, pero espérate, todavía sigue. Cuelgo, llamo y le digo a Freddy, sépárame dos entradas que vamos. Y la entrada era libre. ¿Qué vamos? Voy con Gaucho. Ya. Suena el teléfono de nuevo. Mili, ya se animó. Dile que ya no. Ya no. Qué buena. Dile que ya no. Lo siento, pero ya no. Me voy a la reunión. Comienzo a mirar. Yo estaba ilusionadísima. Bueno, qué lindo, todas las hermanitas ahí vestidas así de blanco, hermoso. Un ambiente lindo. Buena energía. Muy buena energía. Desde el primer instante que yo pisé Brahma Kumaris, sentí que ese era mi sitio. Y me presenta Ganoni, que es la corregnadora principal de Brahma, de Perú. Y a Felicito, y cuando comenzamos a meditar, yo de arranque me largué. Porque para meditar es difícil para la persona. Muy difícil. A mí me cuesta mucho. Yo me voy, pero como un cuete. O sea, te desprendes. Me desprendo. Sí. El primer día, yo no sabía. Ahí comienza. Que te pones en blanco. A dirigir. Y yo me fui. Y mira lo que, mira lo que sucede, ¿ah? Yo siento que mientras que ella hablaba, que estábamos en un sitio así, hermoso, con una paz, una tranquilidad y no sé qué tanto. Yo siento que estaba dentro de unos tules, salgo y veo a mis dos hijos, a Julito y a Mosi, y les doy un besito, no a Claudia, les doy un besito y los dejo ir. Y me vuelvo a meter en eso y seguir la meditación. ¿Qué quería decir? Que yo estaba muy metida con mis hijos. Que lo metaste. Lo solté. ¿Y eso te ha hecho bien? Muchísimo bien. A mí y a ellos. Porque yo como un moncito, mi moncita me peleaba cada rato y todo. Ahora no. Nos llevamos de maravilla. Y ahí comencé a estudiar en Raya Yoga, que es, aprendí a meditar, pero sí a escuchar conferencias. Pero todo es consecuencia del diario Vivir. ¿Y cuántos años estás en eso? 15. ¿Y tu vida cambió? Total. Hablamos de meditación, mindfulness, que estar en el presente, resolver las cosas del pasado. ¿Cómo lo podemos resumir para que la gente entienda, digamos, este viaje espiritual que te tocó hacer? Simplemente para estar tú, para llegar a ser un ser espiritual, tienes que meterte dentro. Y analizarte sin necesidad de mentirte, no te mientas. Ve todo lo dentro tuyo, ve todo lo negativo, lo positivo. Y sácalo. Sácalo porque primero tienes que enriquecerte en tu interior. Me imagino que también una industria, la fama, lo tóxico que puede ser la fama, te debe haber mostrado ese lado de envidias, broncas. Claro, probablemente para... Es que lo hay, pero que te resale. Bueno, me imagino que tú a lo largo de toda tu existencia debes haber tenido situaciones bien complicadas. Por ahí leí que, por lo menos con una persona, no volvería nunca a trabajar. Nunca ha dicho de quién se trata. Sí, lo dije, pero cometí el error más grande de mi vida, porque eso es parte de mi trabajo espiritual. Ya. No, 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 no trabajaría con esa persona, porque sí, tengo el derecho de alejarme de lo tóxico. Conforme yo me alejé de mucha, mucha gente amiga, mucha gente tóxica. Que creías amiga, en todo caso. Pero son personas tóxicas. Que no te suman. ¿Qué hago yo con una persona que me va a estar rajando de alguien o hablando, mira que sí, que esta, que...? No me interesa a mí la vida de nadie. Y eso es una de las cosas que nosotros practicamos en Brahma, es, hay uno de pensamiento. No pienses mal de nadie. Porque por ahí viene pues el diablillo, ¿no? El chito. Y piensas, pero fácil. El trabajo, la constancia se hace fácil, porque yo agarro, muevo la cabeza y me entretengo en otra cosa. O sea, es un ejercicio. Es un constante. Hoy se habla mucho más de tratar de tener paz y salud mental, que más allá de los refugios que puedan haber a lo largo de toda la historia, que vienen a ser algún tipo de religión o lo que fuere, lo más importante es lograr tu propio equilibrio. Y en la medida que pasan los años, y eso lo escuchas a cada momento a gente que ha tenido una vida como la tuya y como la pueden tener los grandes personajes de la historia, en la medida que tú creces, te envejeces, la verdad que te importa cada vez menos todo lo que te rodea. Lo que te importa es cómo consigues y logras tener tu propio equilibrio. Y te hace feliz. O sea, ya no le tienes miedo a envejecer, ya no le tienes miedo a que alguien diga algo de ti. O sea, para nada. No me interesa, no me interesa. Y te lo digo, te lo digo al decirte no me interesa, no te lo digo por ego, ¿no? No me interesa, no. Yo estoy muy al margen de todo. ¿En algún momento de tu vida, Camucha, has sentido, por ejemplo, que el ego te regía y que una circunstancia de la vida te ha pegado duro? Claro. Pero yo no me daba cuenta. Yo no me daba cuenta porque es que también a veces el ego tú lo llevas mal y maltratas a los demás. Yo no, mi ego era que, qué rico, tengo todo, ¿no? Me llueve el trabajo, me llueve esto, me llueve el otro. Y, ¿sabes cuándo fue? Cuando vino Marcito, mi bebé, el que murió. Ya. Es mi hijo, era mi hijo, mi hijo. ¿Cómo se iba a morir mi hijo? Y ahí te cayó un sablazo. Se murió mi hijito. Al comienzo me fui contra Dios, pero después me di cuenta de que no tenía nada que ver. Yo había elegido la clínica, yo elegí todo, yo me resbalé. Una persona, no puedo decir que sea por mala, sino tal vez por torpe, me llamó por teléfono para contarme que una amiga que yo quería muchísimo y talarrafo acababa de morir. Y yo estaba así hecha en mi cama, que no me podían ni mover porque se me venía el bebé. Y se me vino, pues. Y ese bebito estuvo dos meses, entiendo. Sí, dos meses en la clínica, sí. En la clínica, conmigo nunca estuvo. Nunca estuvo. Al final nomás que ya lo saqué del hogar de la madre, que lo tenía en incubadora, y lo saqué y lo llevé a la clínica americana. Ahí me interné con él. Pero lo operaron de un riñón, de otro riñón. ¿Sabes qué? Esa es la realidad de la vida. A mi hijo lo que le faltaba era una cosita así para ser un ser de luz. Y él es el que me ha iluminado y el que me ha guiado y es mi hijito. Pero en ese momento era mi hijo. ¿Cómo se iba a morir mi hijo? O sea, una mirada, por decirlo de alguna manera, incluso hasta soberbia, ¿no? Soberbia. Respecto a la vida. Negando. Soberbia. Soberbia. Pero que tú no te das cuenta. Correcto. Pero es un aprendizaje posterior, ¿no? Porque no solamente la soberbia es cuando tú maltratas a los demás. Como yo sé que hay personas que tratan como una zapatilla con la gente con la que viven, con la que trabajan. Yo no. Pero mi soberbia era que, ¿qué? Mi hijo. ¿Cómo va a ser mi hijo? A mi hijo no le va a pasar. Mi hijito se murió. Mi mamá se murió a los meses. O primero murió mi mamá. Primero murió mi mamá y a los meses murió mi bebito. ¿Y cómo procesar esa otra pérdida también, no? Porque tuviste ya la pérdida de tu esposo. Porque dándome cuenta que somos seres humanos, que todos estamos de paso. El que nace, muere. La fragilidad de la vida. Eso es. Y que cada día que amanezco yo, lo primero que hago es salir los ojos y agradecer a Dios por el día. Y una cosa que uno aprende también es que uno no puede controlar todo. O en realidad casi no puede controlar nada. Entonces, ¿para qué preocuparse de tantas cosas? Entonces, ¿para qué preocuparse? No preocuparse. Es decir, el aprendizaje de la vida es el proceso mismo. Y eso es parte de la riqueza de la experiencia de vida. Porque uno va aprendiendo. Uno va aprendiendo a través del tiempo. Uno va aprendiendo, claro. El que uno aprende es porque realmente no va a alcanzar esa tranquilidad que se necesita para enfrentar los procesos de la vida misma. ¿Y quieres que te diga? Lo lindo es que nosotros llegar a esta edad y con Gaucho estamos viejos. Pero yo no me siento vieja. Yo me siento... Claro, cuando me paro me abre la rodilla, ¿no? Pero... O sea, tu cabeza dice que estás como fuete, pero a la hora el cuerpo a veces... Pero porque me caí. Si no, estuviera corriendo. Pero lo lindo es tener paz. Mira, por ejemplo. Yo tengo mi camioneta, creo que 10 años. Está enterita. ¿Tú crees que lo va a cambiar? No. ¿Para qué? Para que la veas tú, 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 tú. Si mi camionetita camina. Pero hay gente que no tiene y se endeuda para tener el carro de último año. ¿Qué le dices a ellos que pueden estar así pensando en lo material? Sí, pero es que cada uno es libre de hacer lo que quiera. Pero ahí habrá un vacío, quizá. Tal vez, tal vez estén llenando vacíos. Queda claro que la espiritualidad debería ser siempre una necesidad muy personal. O sea, la iglesia rige a través de distintos creos, pero ha generado y ha ocurrido muchas cosas. Y uno tiene que aprender a poder sustraer lo que uno requiere, ¿no? Y yo me imagino que toda tu vivencia y esa búsqueda de la cual tú hablabas tiene que ver con eso. Primero una saturación en un internado. Luego un matrimonio o dos matrimonios que no fueron con la madurez necesaria. Luego encontraste un compañero de vida. No, mientras tanto... Que nos matamos, ¿ah? ¿El inicio fue difícil? ¿El inicio con Gaucho? Con Gaucho, con Gaucho. No. No le dabas bola, me han dicho, que no le dabas bola. Ahora es que me llevo mal con él. No, puede ser. Pero ahí estás. Mentira, mentira. Mentira, papito. No, lo que sucede es que ya estamos mayores. Ya estamos mayores los dos. Él está jubilado. Yo estoy en la casa. Entonces sí, pues, las 24 horas del día. ¿Las manías de cada uno? Sí. ¿O cuáles son los motivos de discusión entre dos personas grandes que tienen toda una vida juntas? No, no tenemos motivos. ¿Sentido del humor tienen? Se ríen. Nos reímos. Los dos tenemos el mismo camino, los mismos ideales. Lo que sí, yo soy muy inquieta en el sentido que yo no vivo sin proyectarme, sin tener proyectos, sin ver qué hacer. ¿Cuál es tu proyecto ahorita? Ahí voy a sacar mi programa en YouTube. ¿En serio? Se va a llamar ¿Quién dijo viejas? Ah, qué chévere. Pero interesantísimo eso. Es para la gente adulta, para la gente, y la gente joven también. Porque mucha gente en Instagram, la gente que me sigue es gente joven a partir de los 40 años, 45 años. Y, pero sí, porque hay personas que ya, ya estoy vieja, ya no tengo nada que hacer. Como que no tienes nada que hacer. Mientras que tengas vida, tienes mucho que hacer. Y eso es lo que hay que hacer. Y cada vez hay más personas viendo YouTube. La comunidad latina es enorme, por ejemplo, dos millones de personas. Y son comunidad. Te explico. La longevidad se ha agrandado muchísimo. Muchísimo. El umbral está, ha crecido increíblemente. Sí, y la gente de mi época, pues nosotros no hemos nacido con la tecnología de ahora. Y hay gente que les da vergüenza preguntar. No preguntan. Yo sí. ¿Cómo se hace esto? No, yo quiero hacer tal cosa. ¿Y eres un dedito? Un dedo. Claro, pero... Te lo juro. Seguro, me lo puedo imaginar. Yo tenía, me habían bajado el yapa y no lo sabía manejar. No lo sabía usar. Pero ahora lo usas. Por supuesto. Tengo yapa, tengo todo. Tengo para editarse, editarse, canción. No digas mucho, no digas mucho. No, sé, por ejemplo, ponerles canciones a mis videos. Qué maravilla. ¿Estás editando también? Pero por supuesto. Qué maravilla, Camucha. Yo no puedo aprender. Pero claro, cada vez hay más herramientas. Las herramientas del celular. Le pongo letritas, le pongo cositas, le pongo música, le pongo todo a mis videos cuando quiero. Qué maravilla. Bueno, las netas influencers quizá también te han ayudado, te han asesorado un poco en eso. Puedes creer que Paulita es la que me ayudó, ella es la que me hizo, pero no me ayudan mucho porque Paula, todo el día, ella trabaja con eso. Paula es profesora, ella estuvo trabajando en el Roosevelt. Se salió. Porque le fue mejor en lo suyo. Porque, no, primero tuvo un pequeño problema que tuvieron que operarla y comenzó como jugando y ahora es una influencer que gana plata en su casa, está con sus hijas y sus hijas son deliciosas también. Las explota. Tus diez nietas. Mis diez nietas. Y tú acabas de terminar una temporada larguísima de Brujas, ¿no? Ay, sí. El regreso al teatro, el regreso a las tablas. Después de diez años, un tremendo elenco. Sí, hermoso fue, te digo, pero no, al comienzo me costó la letra, porque todo es práctica. Bueno, es memoria, ¿no? Práctica. Después de diez años yo no hacía, y yo pensé que nunca más iba a poder hacer, por eso no hay que decir nunca más. Yo dije, nunca más podría hacerte este teatro por mis piernas, por mis rodillas. Sin embargo, no. Pero la gente lo recibió muy bien, de hecho. Hermoso, 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 porque todas éramos ya mayores, pero fue lindo. ¿Cómo fue volver a probar eso, ese contacto con la gente? ¿Cómo? Yo era una abogada. ¿Abogada? Sí, yo era una abogada. Yo soy la que disuelvo todo el problema que existía entre nosotras, que siempre existe, entre esas amigas íntimas que están años de años y por abajo se están cuchillando. Bueno, está aún el encaso, ¿no? Pilar Brescia, Teigozmán. Ivón también, ¿no? Ivón Francinez. Claro, claro. También Marta Figueroa. Marta Figueroa, que estamos viendo también ahora. Oye, te lo juro que es muy bien. Con el personaje de Coco, ¿no? Muy bien con el personaje de Coco, porque es un personaje paracomediante. Y yo dije, uy, Martita, me encantó. Te felicito, Marta, porque... No, en Petucas está... Y uno de los personajes más queridos. Sí, ¿no? Increíblemente. Pero nada, no te cierras a nada. Es decir, tu próximo proyecto es tu programa en YouTube y puede pasar cualquier cosa. O sea, puedes volver al teatro, puedes hacer otra cosa. ¿Qué no harías? Sí, pero lo que yo ya no quiero es trabajar como antes. Ah, pero por supuesto. Que, por ejemplo, que una... No, sí, una. El cuerpo no era. No, sí, claro. Yo antes, cuando hacía novelas, salía a las 7 de la mañana y regresaba a las 11 de la noche en mi casa. ¡Wow! Muerta. Y a veces me iba en mi carro y un día, una anécdota, un día me fui. Me fui en mi carro y a las 7 de la mañana y regresé en la noche. Mi hija, mi hija en ese tiempo estaba en mi casa porque ella acababa de enviudar. Y Mosita se quedó un tiempo en la casa con nosotros. Y me dice, mami, ¿y tu carro? Estás loca, le digo, me fui en taxi. Mami, ¿te has ido en tu camioneta? ¡No! No, me estaba tomando el pelo, voy a la... Mi camioneta tira. Había dejado tu carro y te había enviado un taxi. Un cansancio, así, a prueba de todas las horas. Bueno, capaz que tampoco estabas tan en ese momento, en el presente, ¿no? Sí. Hay gente que hace eso. Me perdí todo. Bueno, a mí me han pasado cosas de ese tipo. Me perdí todo. Por ejemplo, mis primas, los showers, los bautistas. O sea, la trabajo, trabajo, trabajo. Claro. Todo era trabajo. Pero, o sea, parte de tu pasión, evidentemente. Pero, por supuesto. Pero llega un momento en que uno dice ya. Ya no. Esto sí me gustaría seguir haciendo. Esto no me gustaría seguir haciendo. Eso es lo que me está pasando ahora. Y estás en ese momento. Claro. No sé si cuando viene algún compromiso un poquito coqueto. Ajá. Me puedo enamorar de pronto. No sé, no sé, no sé, no sé. Pero tú cocinas súper bien. O sea, en el... ¿Ya no? ¿Ya no cocinas? Ya no quiero cocinar. Ah, ¿no quieres? Pero siempre has cocinado súper bien. Cocino una vez a la semana para mis hijos. Ok. Y ya, y ellos ya, de una semana a la otra, hacen su menú. Mami, nos tienes que prepararte ya. Para mí, ahora, para mis nuevos nietos, que son los esposos de mis... Cada uno tiene su pedido. Y estoy en deuda. Cuando está toda la familia junta, ¿de cuánta gente estamos hablando? No sé. 20, por lo menos 20. Por lo menos 20. Y te digo que quizás es la generación, los nietos, que no vio utilísima, que no vio ese momento donde reinaron en las mañanas de la televisión. ¿Pero te buscan en internet? O sea, Camucha, la abuela, la bisabuela... Oye, gente linda. Te imagino, ¿no? Esa es gente linda, claro. Es gente linda. Bueno, eso fue... Yo no sé si me... A lo mejor los chicos sí, ¿no? Los esposos de... Ellos son pilotos, pues. Pero son recontraengreídos también por mí. ¿Te queda algo por vivir, por sentir, por hacer, más allá de estar activa hasta el momento que llegue? ¿Te ha quedado algo en el tintero o nada? Yo creo que no. Yo me siento satisfecha con todo lo que he logrado, lo que he hecho. Me siento, al contrario, bastante agradecida de la vida. Tengo una familia muy bonita, muy linda. Me voy a celebrar mis 80 años a Italia. ¿Qué te crees? ¿Qué me creo, Dios? ¿Y a qué parte de Italia te vas a ir a esos...? Nos vamos a la Toscana y a Claudita alquiló una casa allá. Y alquiló una casa hermosa, que es como un castillo, que vamos a celebrar sus 50 años de Claudia, mis 80 años y los 50 años que cumplo con Gaucho. ¡Qué bonito! ¡Guau! Imagínate una vida de oro. Con todo, con todo. Todo pagado, por supuesto. Porque a mí me volteas y no me sacas un médico. Pero nadie te saca lo vivido, Camucha. No. Te pueden voltear y no sacar dinero. Teresa, soy feliz. No, así tengo mi guarradito también, pero es muy chiquitito. Pero no vas a gastar para que lo vas a gastar. También nos acompañaron en la casa. No me digas, tuvieron un robo. Horrible. No. ¿Cuándo fue eso? Víctima de la delincuencia, que mucha de eso es titular, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Hace mucho? Antes de la pandemia. ¡Guau! Yo estuve con toda la idea de vender el departamento, porque es muy grande para nosotros. Tengo cuchera para tres carros, imagínate. Claro. Es como cerca de cuatrocientos metros. Sí, claro. Para limpiar. Para limpiar es un problema, no es práctico. La señora viene dos veces por semana, pero de todas maneras hay que estar regando un jardín muy grande. Ya. Entonces yo le dije a Gaucho, y ese era nuestro objetivo. Lo que teníamos guardadito para nosotros, ¿no? En nuestros últimos años. Y este, Gaucho, como había trabajado en esto, puso un aviso. Y yo le digo, Gaucho, ya no es igual. No, que yo sé que, ¿sabes lo tercos que son? Que yo siempre he trabajado en esto, cuando no sé qué está. Sí, sí. Gaucho llama a serenazgo, que esté dando la vuelta, por si acaso. Fue mejor, no hay serenazgo. Bueno. Yo estaba enferma. Yo me metí a un dormitorio que yo le he convertido. Los dormitorios los tengo amontonados, porque ya no hay nadie más que nosotros dos. Quedó grande la casa. Quedó grande la casa. Quedó grande. Como ocurre. Como suele ocurrir. Sí, claro. Entonces yo me metí a uno de los dormitorios que lo he convertido en mi cuarto vestir. Y le digo, yo no voy a salir. Y yo estaba resfriada. Me metí ahí. Y vinieron primero una pareja, que lo habían llamado. Y después, ahí mismo la llamó otra pareja. Y yo le digo, no puedes recibir a dos parejas, Gaucho. Sí, claro. Entonces, yo me voy a estar. Y yo me meto con mi celular y le digo a las chicas, en contacto con las chicas, me muero de miedo, le digo. No sé, me da la impresión que... O sea, tú intuías, sentías algo. Yo sentía. O sea, en la compra de la casa, en buscar, en ir a ver el departamento, les robaron. Nos asaltaron, papacito. ¿O sea, con un pistolito? Mira, como mi departamento está en toda una esquina, yo estaba acá metida. Yo sentía a Gaucho por acá, con el hombre. Ok. Por acá lo sentí. Y a la mujer la sentía pasar a mi dormitorio. Claro. Pero, ¿por qué? ¿Por qué pasan a mi dormitorio? ¿Y por qué él está por allá? Y en una de esas sentí el clóset. Cuando siento, dije, no, estas me están robando. Abro la puerta, se pegaron el susto del siglo. Pero ya se habían metido todo. ¿Dónde? No sé. Se robaron todititas mis alhajas, hasta la plata. Todo, 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 todo. Roba casas, roa casas. Más casas, aprovechando el momento de la venta. ¿Dónde se lo metieron? Porque ellos no lo tenían en la mano. Deben tener adentro, deben tener. Pero yo tengo la cara de la mujer acá. Y teníamos el número de la camioneta, todo, porque la han tomado. Y nunca pudieron recuperar nada. No recuperé nada. Qué difícil. Qué difícil. Pero bueno. Es un problema en el país. Menos mal que fue, como yo digo, material. Material. Sí, claro. Importa, que les haga provecho. Y, claro, cumpliendo 80 años, habiendo cumplido un montón de cosas, teniendo todavía proyectos. Pero en algún momento, como nos pasa, a partir de un momento de la vida, ¿has pensado en la muerte? ¿O no has pensado en la muerte? ¿Y por qué voy a pensar en la muerte? No, no sé. Que me agarre dormidita y yo me voy. Por supuesto que me voy, porque no me voy a... Nadie se queda. Nadie se queda en trámite. Pero a mí sí me ha pasado decir, bueno, ya, en algún momento esto viene, cuando gente muy cercana también se va, te hace pensar en la muerte. Por supuesto, pero yo lo esquivo. Ah, ya. Tú... No me interesa, porque de todas maneras me voy a tener que ir. Retuiteas. Sí. Nada, no me voy a agarrar de las puertas ni nada. No, no, no. Cuando me tenga que ir, me iré. ¿Para qué me voy a estar matrizando en pensar? Y me voy a ir. Y me voy a ir. Como se van todos. Todos nos vamos a ir. Pero no quiero pensar. Me parece estupenda la respuesta. Me encanta. Tremendo. Por eso quería preguntarle. Justo ahora tenemos unas preguntas cortitas. Ya. Que es como hacemos este ping pong. Y mira lo que hacemos. Es muy de redes sociales. No importa cómo salga, ¿eh? Sí. Ping. Pong. Ping. Perfecto. Con camucha negrete. Con camucha negrete. Vamos. A ver. Dale, Mónica. Si pudieras retroceder en el tiempo, ¿qué cambiarías? O si cambiarías algo, no lo sé. No, yo creo que nada. Perfecto. ¿Cómo te gustaría ser recordada? Como soy. Atolondrada. Juguetona. Creo que buena persona. Bueno, esto seguro que tiene respuesta inmediata, pero bueno. ¿Qué querías ser de niña? No, no. No creas. Yo no quería ser. Yo quería ser bailarina de ballet. Ajá. Yo estudiaba ballet clásico. Pero en el arte. Jamás pensé entrar a la televisión. Jamás. Ya. Tremendo. Pero sí con el arte, pues. Ah, claro. Obvio. Ballet, pues. Ya. Perfecto. ¿Qué te da felicidad? Que vivir en paz, tranquila. Que todos estén bien. Sobre todo mi entorno. Todo mi entorno. Me preocupo mucho hasta por las amistades, ¿ah? Y eso es lo que Amiga Ocho me dice. Eso tienes que trabajarlo. Que no te cargues tanto con eso. ¿Sientes que eres buena amiga? Yo soy buena amiga. ¿Tienes buenas amigas? Tengo, muy pocas, pero buenas amigas. ¿En qué piensas antes de salir al escenario o tener una relación, un contacto con el público directamente? Lleno de luz. Lleno de luz, de la luz de Dios. Y salvo. Excelente. Una filosofía de vida, creo que ya nos has dejado varias pistas, ¿no? Pero. ¿Qué te puedo decir? Esto que nos has contado de la meditación. A mí me da la impresión que es el ser. ¿El qué? El ser. La filosofía de vida, ¿no? Pero claro. Bueno, ser una buena persona es importantísimo. Y eso es lo que yo recomiendo mucho tanto en mis redes. Al ser buena persona no quiere decir que seas una mojigata ni una tonta. Claro que sí. Tampoco permitas que lucen de ti. No. Pero si tú eres buena persona, te van a llegar cosas buenas. Nada más. Eso. Esa es tu filosofía. Muy bien. ¿En quién te refugias cuando necesitas paz? Cuando necesito paz. En la meditación. En ti misma. En Dios. En Dios. Yo, por ejemplo. Hay días que estoy inquieta. Algo me pasa. Yo me conozco. Pero no he tenido ningún problema. No me ha pasado nada. Pero por dentro estoy. Entonces, como yo ya sé qué meditación es la que me va a poner en orden, me pongo a meditar. Tranquilo. Me pasa un concejazo ese. Buenísimo. ¿Tu lugar favorito? Mi casa. Ajá. Claro. La casa hogareña. ¿Cuál ha sido tu mayor lección de vida? Va a hacerme aterrizar. Me aterrizó mi hijito. Me aterrizó porque tal vez yo estaba muy elevada. Y mi hijito me hizo aterrizar. ¿Un buen recuerdo o el mejor recuerdo de la infancia? ¿De la infancia el mejor recuerdo? No sé. Yo soy las personas que, no sé si por conveniencia o qué, pero siempre voy. Yo borro las etapas. Yo voy hacia adelante. No me quedo con nada. ¿Qué puede ser de mi infancia? Está bien. Proyecta hacia adelante. Proyecta hacia el futuro. Te digo en todo, ¿ah? En todo soy así. Estamos ansiosos. Yo no me quedo estancada atrás, ni en broma. Ajá. Si no, no avanzas. Claro. Pero de la infancia, de la infancia, cuando era chiquita, mi mamá cantaba muy lindo. Ah. Y mi mamá lavaba la ropa de nosotros y cantando. Yo me acuerdo en las tardes la escuchaba cantar. ¿Te acuerdas que cantaba? Eh, boleros. Por eso que me gustan mucho los boleros. Y verla a ella cantar, tocaba piano. Lindo. Súper artista también. Claro. Súper artista. No sabes las manos que tenía, las flores que hacía, hermosuras. Con decirte que yo tengo fotos de mi mamá pintadas. Es decir, tú las ves, crees que es una foto a color. Maravilla. Y ella las pintaba. Pero de ahí también sale tu capacidad. No solo en la cocina, sino tú pintas, ¿no? Yo también pinto, sí. Maravilloso. Es asesinante. Es todo, camo. Sí, sí, me encantó, me encantó. Y ahora a la expectativa del programa de YouTube. Eso, vamos a estar ahí. Invítanos, invítanos. Pero por supuesto, además cualquier cosita que me puedan ayudar a orientarme sobre las personas mayores que me voy a querer darles. Porque yo lo que quiero, ¿sabe lo que quiero, Mónica, con este programa? Es empoderar a la mujer mayor. Qué bonito. Que no se sientan menos. Porque en realidad, hoy, una persona mayor ya no es un viejo. Ya no es una vieja. Es una persona con todavía muchas oportunidades. Pero por supuesto que eso es. Y sabiduría, ¿no? Y sabiduría. Déjenme decir sabiduría. Yo conozco a un japonesito, Alex, no me acuerdo su nombre, lo presenté en un programa que estuve trabajando en YouTube, que le consigue trabajo al adulto mayor. Ajá. Hay muchas empresas que tienen esa política. Es que todos deberían tener, deberían darle más importancia. Y las mujeres que ya tengo 75, 73 años, ya estoy vieja, ya no sirve para... Mentira. No. Todos podemos hacer algo. Y además dejan. Todos aquellos que... Usen la cabeza. No solo eso, es la seguridad en ti mismo, la capacidad y la proyección. Y cuando a alguien se atreve a decirle a otro, viejo o vieja, mirarlo a la cara y decirle, tú vas a llegar. Esperemos que llegues tan bien como yo. Ajá. Buena respuesta. Es verdad. Apunten. Yo te vi. Yo me vi como estás. Yo no sé si tú te verás como yo. Exactamente. Guau. Buenos mensajes que quedaron ahí. Para el final. Cada invitado o invitada que tenemos aquí en Habla Serio, y aquí aprovecho para decir que se suscriban, ¿no? Llevamos dos millones. Ajá. En total. ¡Qué bueno! Bueno, no solo el programa, todos los programas de Latina Noticias, pero además este programa está en proyección y está también en televisión en pantalla grande. Así que todos los domingos a las 2 de la tarde. Ajá. Hoy día me he puesto... Buenísimo, buenísimo. La gente se va a suscribir. Para promocionar. Y nos va a poner en los comentarios quién quieren que esté en el próximo Habla Serio. Eso, eso, eso. Ya me suscríbanse, suscríbanse. Pero bueno, cada persona que viene deja una pregunta y luego la persona que se va le deja una pregunta al próximo. ¿A ver qué pregunta me dejaron? Te dejó Giovanna abarcarse. Ella no sabía que ibas a venir. ¡Qué linda! Una linda chiquita. Ella pregunta lo siguiente. ¿Podrías trabajar o vivir de otra cosa que no sea lo que estás haciendo ahora? ¿Te acomodaría otro tipo de vida? Yo, claro. ¿Tú te adaptas? Si yo dejé la televisión 6 años y me dequé a hacer postres y a vender postres. Ajá. A los restaurantes, a todos lados. Claro, claro. Adaptarse. No le tienes miedo al cambio. A nada, a nada, a nada. Muy bien. ¿Qué pregunta le dejas al próximo invitado de Habla Serio? Qué honor a responder una pregunta de Camucha. No sabemos. Es lo que ustedes tienen que poner, amigos, en los comentarios. No importa. Joder, un viejo. Un ser humano es el único requisito. Un ser humano. Yo creo que aquí lección es poco de vida. Busca tu camino. Es muy importante saber quién eres para poder llegar a donde quieres ir. Así que búscalo, pero primero tienes que conocerte. Podríamos redondearlo en, ¿estás buscando tu camino? Podríamos dejarle esa pregunta a ver si nos dicen. ¿Estás siendo lo que quieres ser? Está siendo lo que quieres ser. También, también, también. Y ahí queda, ¿no? Buenazo. Muy bien. Lo que pasa es que hay personas que van a la deriva y no se dan cuenta. ¿No? Y lleva la corriente. Sí. Hay que buscar, hay que encaminarse. Y es lindo. Se vive feliz. Camo, ha sido un placer. Para mí también. Todos los años que te conozco no he tenido la oportunidad de entrevistarte, pero yo quería que venga acá a Mucha Negra. Gran conversa, teníamos que tener este programa. Un honor, un lujo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, que les vaya lindo. Ya saben, suscríbanse. Habla serio. Habla en serio. Habla en serio. Donofrio, Donofrio. El de la cornetita. Genial.